El Dr. Oveja presenta... Hola chicos, soy el Dr. Cabra, a mí no me conocíais, y hoy vengo a hablaros un poquito del reino animal. Sí, el reino animal, como yo. Soy una cabra. Sí señor, bien, el reino animal, somos, somos, y digo somos, porque tanto vosotros, que sois humanos, como yo, que soy una cabra, una cabra hombre, o un hombre cabra, pertenecemos a este reino. Es un reino grandísimo, 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 y se caracteriza por tres cosas principalmente. Primero, somos eucariotas, eso lo serás tú. No, eucariota quiere decir que tenemos una célula con núcleo real y verdadero. Somos heterótrofos, que eso lo serás tú. No, heterótrofos quiere decir que no producimos, como las plantas, nuestra propia comida, sino que la conseguimos de otros reinos, y somos pluricelulares, es decir, que tenemos más de una célula. Bien, nos caracterizamos porque nos podemos mover, la gran mayoría, las plantas no se mueven, o por lo menos no se desplazan. ¡Ay, la barba, como la tengo! Y también nos caracterizamos porque no tenemos cloroplasto. Cloroplasto, sí, con lo que las plantas hacen su comida, ¿vale? Bien, nos dividimos de varias formas, nos podemos dividir, pero yo hoy os voy a explicar, como buena cabra que soy, la diferencia entre vertebrados e invertebrados. Que me diréis, que ya me la sé, profe cabra. Ya, pero la recuerdo un poquito. Los vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto y también una columna vertebral, ¿vale? Y los invertebrados son aquellos que no tienen estas cosas. Normalmente cuando dividimos los vertebrados, que lo habéis hecho un montón de... ¡Madre mía, la barba me tapa un montón! ¡Baaaaa! Los vertebrados, que los habéis dividido un montón y que os voy a pasar un vídeo de vuestros compañeros de sexto del año pasado, que hicieron surísimo para que veáis. Y sabemos que se dividen en aves, que son los pajaritos, bueno, entre otras cosas, no solo los pajaritos, pero aves que son los que vuelan. Son mamíferos, como yo, como una buena cabra que soy, los anfibios, que lo mismo están en la tierra, que están en el agua, los reptiles, que van reptando, como las lagartijas, y los peces, que viven en el mar o en los ríos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a algo que siempre hemos dejado un poquito de lado y que es mucho más... bueno, mucho más importante no, pero es tan importante como los vertebrados. Y son los invertebrados, y son aquellos que no tienen ni esqueleto ni columna vertebral. Y se dividen en un montón de grupos. Que sepáis que estos invertebrados son mucho más abundantes que los vertebrados, ¿vale? Hay mucho más animales invertebrados que vertebrados. Vamos a dividirnos. Los primeros que encontramos son... os voy a ir poniendo el nombrecito aquí, porque son nombres un poco raros, ¿vale? Aquí. El primero, artrópodos. Un artrópodo. Bien, los artrópodos se dividen en otros grupitos. Vamos a ir estudiando grupito a grupito para que lo entendáis mejor. El primer grupito de los artrópodos son los insectos, que los conocéis más que de sobra, ¿no? Estáis hartos de que os piquen mosquitos, estáis hartos de ver moscas, estáis hartos de ver esos insectos. Bien, pero ¿qué características comunes, 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 tienen estos insectos? Pues vamos, poquito a poco, ¿vale? Los insectos, para empezar, tienen antenas. Esto que yo tengo aquí son cuernos, no antenas. O sea, yo no soy un insecto, yo soy un vertebrado, un mamífero. Bien, pues los insectos tienen antenas. Tienen tres pares de patas, es decir, seis patitas. Y tienen dos pares de alas, es decir, cuatro alas tienen, ¿vale? Hay más de un millón conocido de especies de insectos. Fijaos cuántos son más de un millón de especies, pero se cree que existen más de 30 millones de especies que todavía no conocemos, o son un montón. Con lo que habría en total 31 millones de especies aproximadamente, ¿vale? ¿De qué? ¿Cómo se quebo? ¿Por qué se caracterizan los insectos? Pues porque tienen una cabeza, un tórax y un abdomen. Tienen el cuerpo dividido en tres partes. Cabeza, tórax y abdomen, ¿vale? Y tienen los ojos compuestos, es decir, tienen ojos con un montón de ojitos dentro, ¿vale? Esos son los insectos. Insectos, lo dejo aquí. Mi, 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 mi. Segundo grupo de los artrópodos, que son los arácnidos, que como su nombre indica son las arañas, entre otras cosas, ¿vale? También están los escorpiones, los alacranes, etcétera. ¿Por qué se caracterizan y qué los diferencia de los insectos? Pues para empezar, los insectos tenían tres pares de patas, mientras que los arácnidos tienen cuatro pares de patas, ¿vale? Aparte, los arácnidos no tienen antenas. Lo que tienen es una especie de apéndices. ¿Qué son los apéndices? Os lo voy a contar. Los apéndices son como unas patitas chiquititas que a unos les salen de la boca. ¿Habéis visto alguna vez una araña que tiene así como... Pues esos son dos apéndices. ¿Y cuáles son los otros dos apéndices? Pues son otros que tienen normalmente a los lados de la cabeza. Para que lo veáis claro y os hagáis una idea de qué son esos apéndices, pensad en un escorpión. Esas dos pinzas que tiene así el escorpión, esos son los apéndices, ¿vale? Por lo tanto, arácnidos, cuatro pares de patas y dos pares de apéndices, ¿vale? Bien. Tercer gran grupo de los artrópodos, los midiápodos, midiápodos, midiápodos. Bien, que no es más raro, profecabra, me estás diciendo. Sí, ya lo sé. Pero bueno, como os lo dejo aquí apuntadito, no se os olvida, ¿vale? Los midiápodos, para que nos entendamos, son animales parecidos a los cien pies. Tienen un cuerpo largo, dividido en anillos y con un montón de patitas alrededor. ¿Vale? Con eso me vale, con que te pases eso me vale. Y por último, los crustáceos. Los crustáceos están buenísimos y nos los comemos muy a menudo. ¿Sí? ¿Nos comemos los crustáceos? Sí, señor. Os voy a contar lo que son los crustáceos. Pues mira, los crustáceos pueden ser una gamba, una langosta, un langostino, un percebe. Esos son crustáceos, ¿vale? Normalmente suelen ser marinos y se caracterizan porque tienen un exoesqueleto. Aquí alguna vez con los superhéroes estos habéis visto, tengo mi exoesqueleto y no sé qué, no sé cuánto. Un exoesqueleto es un esqueleto duro que tiene por fuera cubriendo las partes blandas de su cuerpo, ¿vale? Este exoesqueleto es articulado y se caracterizan porque tienen cinco pares de apéndices. Cinco, ni más ni menos. Dos son dos pares de antenas y después tienen en la boquita, tienen pues así, ¿vale? Cinco pares de apéndices. Y con estos chicos terminamos el primer gran grupo, que es el grupo de los artrógodos, que es de los más grandes que hay, ¿vale? Y vamos a otro más sencillito de entender, que son los anélidos. Anélidos. ¿Qué hacen los anélidos o cómo son los anélidos? Para que entendamos lo que son los anélidos, os diré que son las lombrices, las anguijuelas, lo podéis llamar gusanos, como queráis. ¿Por qué se caracterizan este grupo? Pues porque suelen ser así larguitos, ¿vale? Y tienen el cuerpo dividido como en anillos, ¿vale? Como en anillitos, ¿vale? Con que sepáis eso me vale de los anélidos. Siguiente. Los moluscos. Moluscos también os coméis algunos de vez en cuando. ¿Qué quiere decir molusco? Molusco viene del latín moluscum, que no es que esto me lo sepa yo por ser una cabra, me lo sé porque lo he buscado en internet. Viene de moluscum, que quiere decir blando. Y es decir, que los moluscos suelen tener un cuerpo blando, pero, 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 tienen una cosita para protegerlos, ¿vale? Hay tres tipos de moluscos, que simplemente quiero que lo sepáis un poquito. En cuanto os diga un ejemplo de cada uno vais a decir, anda, qué fácil. Pues mirad, los primeros moluscos, los bivalvos. Lo pongo ahí para que veáis que la primera es con B y las dos otras con V. Bivalvo, ¿vale? Se llaman bi, que quiere decir dos, bicicleta, yo qué sé, bífido. No se me ocurren ahora mismo más palabras con B. B, B, B. Vale. Bivalvos, porque tienen dos valvos, es decir, son las típicas almejas, ostras, conchas, que tienen un cuerpecito blando en el centro, y como dos esqueletitos fuera, que lo protegen, ¿vale? Son los bivalvos. Bien, luego tenemos los gasterópodos. Gasterópodos, que son, tienen el cuerpecito blando y una sola concha que los protege. Un caracol, los típicos ermitaños estos que vemos andando por la playa, que se van por ahí. No sé, no se me ocurren más, pero hay un montón de gasterópodos. Y por último... Y por último tenemos los cefalópodos, que vais a decir que no se parecen mucho a los otros, pero tienen su vaquen. ¿Qué es un cefalópodo? Para que nos entendamos, cecefa significa cabeza, cefalópodo al final es como una cabeza con pies, ¿no? Si pensamos en un animal que tenga una cabeza y pies, ¿en qué podemos pensar? En un pulpo, en un calamar, pues esos son los cefalópodos. Los cefalópodos también tienen el cuerpo blandito, solo que no tienen concha alrededor. Esos son los cefalópodos. Y con esto terminamos el grupo de los moluscos. Y nos vamos al grupo de las esponjas, ¿vale? Las esponjas, no hace falta que cuente mucho leño. Pensamos en Bob Esponja, que lo tenemos aquí, en la piña debajo del mar. Y eso es una esponja, ¿vale? Las esponjas tienen una cosa súper, súper, súper curiosa. Y es que sus células son capaces de transformarse para convertirse en el tipo de célula que necesitan para hacer la función que necesiten. Es decir, que nosotros tenemos células que valen para, yo qué sé, para la piel, células que nos valen para hacer la digestión. Sus células se pueden convertir en lo que les apetezca y en lo que necesiten. Que eso está muy bien. Si yo tuviera una célula que se convirtiera en lo que quisiera, pues podría hacer más cosas. O no, no lo sé. La verdad es que no lo sé. La mayoría de esponjas no se mueven. Bob Esponja es de mentira. Las esponjas no llevan pantalones, ¿vale? Ni viven en piñas. Hay algunas que sí se mueven un poquito, pero la mayoría no se mueven, ¿vale? Ahora, terminamos con uno que es un nombre súper rarísimo, que yo no sé muy bien cómo se dice. Voy a ver si... Que yo siempre le llamo a las medusas, el grupo de las medusas. Pero aquí le llama el grupo de los cenidarios. 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 Yo no sé cómo se dice. Cenidarios. Cenidarios. O como se diga, ¿vale? Esto para que nos entendamos son las medusas, los pólipos, los corales... ¿Qué tienen en común todos estos? Pues normalmente suelen vivir en colonias, así muchas juntitas, ¿vale? Y tienen una serie de tentáculos alrededor de la boca. Bueno, pensad en las medusas, tiene tentáculos... Bueno, eso. Una medusa o un pólipo, ¿vale? Y, por último, los equinodermos. ¿Qué son los equinodermos? Pues si traducimos del griego, porque he estado estudiando idiomas este fin de semana, estudiando latín y he estudiado griego, si traducimos del griego, nos dice que significa piel de púa. Y los equinodermos lo que tienen es esa característica, la piel de púa. ¿Y qué es un equinodermo? Porque estaréis pensando en un qué, en un erizo. Pues sí, un erizo, por ejemplo, es un equinodermo, piel de púa. Y también una estrella de mar es un equinodermo, ¿vale? Los equinodermos tienen un esqueleto interno con las cuitas alrededor o tienen forma de estrella de cinco puntas, ¿vale? Esos son los equinodermos. Solamente, 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 solamente viven en el mar. Y ya está, chicos, que os he soltado un rollazo tremendo sobre los invertebrados, pero que ya lo sabemos. Que lo veáis, que repaséis, que hagáis un mapa conceptual, que toméis apuntes, que hagáis lo que queráis. Espero que os aprendáis estos animales. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.